muy buenas todos dragoncitos del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en dragon city y bueno hoy se viene un vídeo suculento porque les vengo a mostrar varias cosas que tengo por aquí les vengo a mostrar mi huevo de VIP mítico que conseguí en la carrera y que muchos me lo estuvieron preguntando en los comentarios del vídeo anterior me dijeron makoto y cuál huevote te tocó en tu huevo mítico cuál dragón sote y pues en este caso estamos viendo por aquí una oferta legendaria del dragón señor del océano que bueno pues está un poquito caro sinceramente y pues ya está no bueno venga comenzamos queda todavía pues unos cuantos días de la carrera y pues hay que echarle ganas también tenemos el evento de la torre que yo creo que ese evento está más sencillo así que lo voy a dejar tal vez para el final para el último día llevarme todo lo que pueda no que mi objetivo pues sería llevarme al dragón sidemen y también al último dragón al de la torre al de la cima de la torre y bueno también tenemos por aquí esto que creo que acaba de salir el día de hoy y pues sería una nueva colección de vampiros o sea acaba de salir este vampiro ustedes confirmen confirmenmelo aquí abajo en los comentarios porque pues se ve bastante genial se ve imponente este dragón sote dragón vampiro es el dragón es el dragón vampiro glotón y pues viene siendo parte de la colección vampira que le hacen counter a los titanes porque bueno atacan sin necesidad de quitarles el escudo a los titanes y bueno pues eso es lo bueno que tienen los titanes su escudito que los protege del primer golpe entonces si los vampiros atacan sin quitarles el escudo pues son más fregones no y bueno el caso es que me acabo de alocar sí 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 como lo están oyendo me acabo de alocar y me compré ya a estos vampiros porque dije me voy a comprar al nuevo vampiro a este nuevo vampiro que está aquí el vampiro glotón se ve bastante genial y pues me lo compré pero después dije me están diciendo que si completo los cuatro dragones me van a dar el quinto gratis así que dije venga me compro los otros dos también y pues los vemos en este vídeo tal vez porque también tengo que mostrarles por aquí esta cosa a por cierto por cierto aquí en mi cofre de mi alianza de mi clan este me estoy dando cuenta que ya soy de nuevo el líder no sé por qué ya otra vez soy de nuevo el líder y me acaban de dar 10 orbes de escarabajo y bueno el caso es que yo no era el líder y por eso no podía aceptar por aquí gente porque había estado inactivo muchísimo tiempo bueno un año que no entré a dragon city pero estoy viendo estoy viendo que ya una vez más soy el líder de war master unidos y no sé si crear una alianza nueva o decirles que se unan a esta lo que ustedes quieran lo que ustedes me digan aquí abajo en los comentarios pero quiero que se una gente chetadísima gente mamadísima gente que que si coopere por aquí porque si no cooperan se van fuera se van fuera de aquí de war masters unidos porque quiero llegar a los cofres altos cofres 5 y 6 que bueno lo ideal sería llegar siempre al cofre 6 pero yo sé que no siempre se puede por ejemplo el cofre de las arenas siempre es un poquito pesado inclusive para mí porque en las arenas ahorita están viendo cómo estoy atascadísimo y pues el caso es que nos llevemos buenas recompensas así que si quieren unirse a war master unidos pues simplemente apliquen porque de hecho ya tengo aquí candidatos que no sé por qué están aquí pero bueno no sé si aceptarlos porque a lo mejor son candidatos de hace muchísimo tiempo y no conviene no no conviene aceptarlos porque a lo mejor ya ni juegan el juego y bueno ya soy líder y yo creo que voy a sacar a estos que no hacen puntos a tirano que también tiene muchísimo tiempo de no jugar lo expulsamos ahí está tirano vete a tu casa vamos a expulsar también a de king lich lo echamos ahí está y pues ya tengo espacio para aceptarlos a todos ustedes a todos los que puedan y todas estas también las voy a quitar de aquí porque yo creo que son gente que se apuntó hace mucho tiempo y que no cuentan que no cuentan ahorita que ya no quieren estar aquí bueno ahí está que se vayan a su casa y pues ya está está limpio esto para que cuando ustedes vean este vídeo puedan unirse aquí a war masters unidos pero tienen que ser activos tienen que ser gente que coopere en los cofres y si no pues se van a su casa también así que bueno ya está makoto hoy está estás muy agresivo con nosotros no bueno es que es es de ley es para lo que queremos estar en una alianza no para conseguir buenas recompensas y cómo se consiguen buenas recompensas siendo activos así que ya están y bueno pues también les iba a mostrar por aquí mi titán de natura que lo tengo pues por aquí el dragón titán de natura que fue el que me dieron en la carrera también este me lo dieron en la carrera mi dragón gran corazón que está pues súper genial es un gran corazón literalmente ya vieron o sea su huevo es un gran corazón y pues yo creo que voy a tener que eclosionar estas cosas porque justamente estoy en un nodo miren ya estoy en la vuelta número 22 ya estoy para llegar a la vuelta número 23 por así decirlo donde me van a dar la skin de runas tectónicas no que yo creo que si voy a poder conseguir la skin y tal vez hasta el huevo de heroico y si me apuran tal vez los orbes comodín pero no creo porque ya ahorita las misiones duran días y días o sea que es súper pesado y pues este vamos a hacer esto vamos a eclosionar por aquí cosas eclosionamos a este aunque ahorita lo venda porque ya tengo repetido este dragón muchísimo y lo detesto aunque lo podría estar potenciando pero bueno ya lo vendí y pues vamos a tener que eclosionar cosas que estén baratitas no a ver teclosionamos a ti también otra vez este dragón es que se los digo no para de salir no para es súper necio vete a tu casa crack a ver y por aquí estos si me gustan estos si ya son cosas buenas por aquí mi dragón enjollado 10 gemas aquí se me van las gemas como si no hubiera un mañana el dragón enjollado tiene muy buenos elementos o es idamia tiene primario tiene metal tiene legendario y también tiene hielo creo que está chetadísimo no bueno pues ya está vamos a poner al dragón enjollado donde quepa ahí está nuestro dragón enjollado y pues poco a poquito nos va dando esos ítems de eclosion no ahí está esto los quise sacar del almacén más que nada porque son legendarios y creo que todavía tengo uno que otro legendario en mi almacén que quiero eclosionar a ver yo creo que yo creo que estos dragones los quiero ver en otro vídeo quiero ver a mi titán de natura en otro vídeo así que me los voy a ahorrar voy a hacer un pequeño corte en lo que termino esta misión que creo que puedo obtener siete ítems de nueve y pues ahorita volvemos porque les tengo que mostrar mis dragones vampiro así que ahorita volvemos y bueno gente ya estoy de regreso por aquí ya por fin ya tengo todos los ítems de eclosion que puedo conseguir por el momento hasta dentro de cuatro horas puedo completar todo lo que hace falta y pues me voy a esperar esas cuatro horas no porque 199 gemas que gastar por aquí sería demasiado aunque estoy seguro que pues hay gente que si lo hace que si las paga y pues salta a la siguiente misión que de hecho la siguiente misión está más complicada aún la vuelta número 22 creo que es de las vueltas más difíciles aquí de esta carrera son como 20 horas que tienes que estar esperando y bueno pues vale la pena mejor esperar que gastarte aquí todas tus gemas no y pues miren de todas maneras yo ya llegué más o menos a mi meta la meta sería pues llevarme aquí la skin de este dragoncito y pues si puedo llevarme el huevo pues mucho mejor y si puedo llevarme más cosas pues mucho mejor también pero ya no quiero gastar de más por aquí en esta carrera que pues se me está haciendo pesadísima es sinceramente pesadísima y todavía le quedan tres días casi casi cuatro pero bueno dentro de cuatro días voy a tener un dragón súper chetado o dos dragones súper chetados y pues hablando de dragones súper chetados también les tengo que mostrar por aquí a mis vampiritos que están aquí súper guapos a por cierto también estoy potenciando al dragón espíritu de la jungla spirit para los amigos que le pusimos de nombre ayer creo y pues lo puedo subir a una estrella con los orbes que me salieron de él así que ni tan mal también va a estar pues un poquito más fuerte va a ser de mis dragones más fuertes que tengo porque no tengo muchos que tenga a una estrella y pues miren también tengo por aquí a los dragones vampiros miren aquí estarían sería este el dragón como se llama ni siquiera sé cómo se llama el dragón vampiro furioso aquí está está bastante furioso y pues también tengo al otro al dragón vampiro soberbio creo que este fue el primero que salió no está súper guapo me encanta su diseño de este en específico creo que se ve muy elegante y también malvado y pues el nuevo que acaba de salir creo que hoy ustedes corríjanme si me estoy equivocando pero creo que esta oferta apenas salió hoy sería el dragón vampiro glotón y vamos a ponerle de nombre glotonito no un buen nombre de un vampiro que que nombre le podríamos poner un vampiro drácula este pues no sé alucard le queda él le queda alucard pero siento que está muy gordito como para ser alucard ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios ya sé ya sé blade blade si le queda porque es como morenito ya lo vieron este dragón o sea blade es morenito y pues este también así que se le queda ya está tenemos nombre tenemos el nombre de blade para este dragón lo subí a nivel 30 y pues creo que lo tengo que subir a nivel 31 para la siguiente prueba porque bueno ahorita está su prueba están las pruebas de los vampiros y pues podemos subirlo a rango de una estrella y pues si nos apuramos tal vez a dos rangos pero creo que esta la segunda prueba va a ser imposible para mí porque necesitaría llevar al dragón creo que a nivel 40 y no puedo subirlo a nivel 40 porque mi nido solamente puede subir hasta nivel 35 hasta que suba más dragones a nivel 35 y no tengo tanta comida y no llega el frenesí que tanto me han dicho y tampoco pues tengo tanta comida como les estoy diciendo así que bueno creo que la segunda prueba no la voy a poder completar pero pues si me llevo unos cuantos orbes ni tan mal no porque por ejemplo aquí en el segundo combate me dice que necesito a mi dragón glotón a nivel 31 y eso sí lo puedo hacer lo puedo subir a nivel 31 hasta 35 y pues por aquí en la prueba del vampiro voy a poder conseguir aparte de comida en todo esto comida y comida y comida después los 120 orbes para poderlo subir a una estrella espero que el tiempo si me dé para poderlo hacer porque estoy viendo que a lo mejor tengo que gastar incluso gemas para pues completar esto no lo sé no estoy seguro y esperemos que no porque cuesta muchísimo miren adelantar dos horas cuesta 30 gemas madre mía cuesta demasiado pero bueno vamos a ver a mi dragón vampiro pues en algún sitio no mi dragón vampiro lo tenemos que ver el día de hoy y pues yo creo que va a ser contra mis amigos venga aquí en la parte de los retos los cambiaron y pues ahora los combates tiene solamente un cierto límite de combates y después tienes que esperar cierto tiempo para que se te recarguen los combates y esto no me gusta me gustaba más como era antes que podías hacer todos los combates del tirón que quisieras y ya está podías subir a tus dragones a a plus si tenía suficientes amigos no y pues es más o menos lo que yo hacía por eso tengo tantos dragones en a plus que ni siquiera ocupo como por ejemplo no sé el dragón este suicún y otros que subí a a plus y pues así de fácil lo hacía pero bueno no importa vamos a pelear aquí contra abraham jose y pues vamos a poner a nuestro dragón vampiro que tiene que estar por aquí vamos a ver a mis tres dragones vampiros tal vez y dónde están mis vampiritos vampiritos ahí está blade el vampiro glotón que ya ese y pues vamos a poner a los demás vampiros a ver si pongo aquí vampiro me aparece vampiro sí 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 ya puse va y aparecieron los otros dos este y pongo otra vez va y sale este ahí está el equipo de vampiros de makoto bueno pues ahora sí échenme a los titanes que con esto pues me los paso por por el forro de la camisa y bueno pues ahí están me gustan sus diseños aunque sinceramente creo que el que más me gusta es el vampiro soberbio pero el glotón pues va a ser el que voy a llevar a una estrella así que bueno ahí está son vampirotes aunque están muy tiernos están súper tiernos mis vampiros porque apenitas este está en c o sea que bueno pues todavía les falta crecer muchísimo llegar a a plus porque miren inclusive este dragón despampanante me acaba de despampanar la cara me acaba de pegar muy fuerte y a ver de técnicas tenemos estas técnicas que están ya entrenadas que dice poder 2000 roba puntos de vida al oponente en serio le puedo robar puntos de vida o poder 2800 provoca más daño cuando la vida del usuario está baja bueno pues le voy a pegar con el ariete primitivo y a ver si lo sobrevive no lo sobrevive y después le podía pegar con el otro bueno pues aquí todos le quieren pegar a mi vampiro soberbio digo a mi a mi glotón pues muy fuerte pues yo creo que voy a cambiar vamos a cambiar por otro de nuestros vampiros a ver si les hacemos más fuerte y con este tenemos óxido tómala en toda tu cara óxido ahí está y pues más aparte son dragones pequeñitos nivel 10 nivel 15 y de todas maneras nos llegan a poner en problema en problemas eh a ver tú qué haces poder 2000 roba puntos de vida al oponente a ver tengo 20 mil 993 de vida y si utilizo esta técnica me lo como ah pues si me lo acabo de comer bueno están súper guapos los vampiros eh esto si me gusta me gustan estos estas interacciones que tengan los vampiros bueno pues ahora vamos a enfrentarnos a esta persona que se ve más chetada es nivel 73 eh ojo igual y me destroza la vida yo creo que si me va a destrozar vamos a poner a mi vampiro no de hecho a ver espérense que ya estoy nervioso voy a poner a kratos voy a poner a mi warmaster caído que son mis dragones más fuertes y vamos a poner a mi vampiro glotón nada más él porque se lo merece ahí está blade y pues a ver si podemos contra esta persona es nivel 73 pero yo creo que podemos eh miren tienen dragones nivel 30 tampoco es la gran cosa pero justamente este el noble dragón sefiro le gana a mis dos dragones a kratos y también al al otro al otro noble así que hay que tener mucho cuidado con él y si le echo a mi dragón vampiro creo que no no puedo tampoco no tiene buenas técnicas contra él entonces le voy a tener que pegar pues con con fuerza y pasión con el warmaster caído a ver con esta técnica que es de 2000 le pego y lo destrozo eh miren ahí está lo dejamos a 23 mil de vida y a lo mejor ahora si ya tiene poca vida le hago mucho más daño con esto provoca más daño cuando la vida del usuario está baja tiene 23 mil para mí yo lo consideraría que eso es bajo no no creen vamos a ver si le gano con el último ultimatum pues no no lo mate bueno pues que que significa que la vida del del oponente esté baja que tenga así una rayita de vida si es así pues para qué me sirve esta técnica bueno como que como que aquí el vampiro no tenía nada que hacer porque está muy pequeñito y le acaban de dar en toda la cara pobrecito de mi vampiro estoy triste por él pero no importa que de todas maneras de esta salimos este tiene incluso dos estrellas este tiene dos estrellas el dragón aplastante bueno pues lo aplasté y por aquí llega el noble dragón animosidad animoso no no seas tan animoso eh crack animosidad está súper guapo eh me gusta su diseño me recuerda tal vez a un pokemon o algo así está muy animoso bueno le ganamos fácil a esta persona nivel 73 con dragones nivel 30 pero que se pasaron de listos con mi vampirito eh a ver esta persona es 68 me toca pura gente que es fuerte eh no me dejan probar a mi dragón bien bueno ahorita voy a buscar a gente más facilita para destrozar así que ya está vamos a ir así que kratos aguante el primer golpe y a ver si mi dragón vampiro puede ganar alguno no es que estos son todavía más fuertes son nivel 35 35 32 y 30 bueno a ver luz pura luz pura ahí está le pegamos pues ahí con eso uff este nos pega bastante a ver ahí tiene muy poquita vida ojo tiene 5000 tiene muy muy poquita vida y se supone que este esta técnica dice provoca más daño cuando la vida del usuario está baja ah ya le entendí ya entendí ya entendí ya entendí o sea que provoca más daño cuando mi vida la mía la de mi dragón está baja hago mucho más daño bueno pues entonces le voy a pegar con un ariete primitivo y que se vaya a su casa a ver aquí nos van a destrozar uff pues casi a ver a ver mi vida está baja eh ojo mi vida está bajísima tengo 9000 y pico y pues le voy a pegar con el último ultimatum a ver si ahora le pego muchísimo más último ultimatum 15000 bueno ni tan mal creo que estuvo muy bien no estoy entendiendo muy bien esa técnica pero está guapa eh está guapa lo que más me gustó es que chupa la vida del oponente y creo que es lo que tenía que haber hecho no para haber aguantado un poquito más si le hubiera chupado la vida a ver este tipo que es el noble dragón diabólico que nombre tan feo este es un juego infantil porque ponen esos nombres noble dragón diabólico a mí si me si mi hijo viniera aquí con su celular a decirme mira mamá mamá conseguí al noble dragón diabólico yo le diría esa cosa es del diablo hijo desinstalalo desinstalalo pero ya de hecho este también no es muy agradable el war master caído también suena como malvado bueno no importa a ver vamos a pelear contra gente un poquito menos ruda y pues por aquí tenemos a jesús arana es nivel 47 jesús arana yo creo que le por le podemos partir la cara a ver jesús con mis vampiritos vampiros aquí si vamos a poner a los tres vampiros a los tres mellizos a ver otro vampiro y por aquí el último que nos hace falta vampirito vampirito ahí está a estos no les he puesto nombre pero ya se los pondremos en algún momento ahorita el que se quiere lucir es blade el dragón glotón a ver dragón glotón tienes técnicas chetadísimas no como por ejemplo esta que le vas a robar puntos de vida a ver lo voy a atacar con un hechizo malvado a ver el que me hace a ver ahí está y pues después me lo voy a comer con esto ahí está me lo como y me subo pues toda la vida ya vieron está guapo está bastante bien y pues tiene dos turnos de espera esa técnica bueno no me gusta ariete primitivo le pego muchísimo ella le va a pegar también muchísimo y pues voy a utilizar el último ultimátum a ver cuánto le quito 15400 y pico sinceramente no estoy sintiendo que funcione mucho esa técnica de último ultimátum pero algo es algo no o ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios si si funciona y pues yo creo que debería que cuando tienes menos vida me gustaría que cuando tuvieras así poquita vida que tuvieras un cuartito de vida o la mitad de vida este pegara por uno por dos por tres por cuatro o hasta por cinco golpes eso sería algo sorprendente a ver aquí contra quién más nos podemos enfrentar estos son nivel 69 61 este 31 31 se ve facilito vamos a echarle a mis vampiros y a destrozarle la vida a ver blade te vas a lucir hoy a ver después saco a los otros vampiros tal vez para otros videos porque no los estamos viendo bien y también los compré también se merecen su atención a ver ahí está y se supone que en las pruebas mi dragón este glotón va a subir más rápido más rápido su rango ya está en C así que debería a ver ariete primitivo yo creo que sí ariete primitivo y después me lo como con mi primera técnica colmillo sanguijuela ahí está le quitamos todo esto bueno no me comí mucho eh le comí pero poquito le comí nada más la orejita o qué ariete primitivo otra vez ahí tienes casi casi me lo cargo de un golpe son dragones nivel 20 de todas maneras me están aquí tocando la moral y pues a lo mejor el otro me mata tengo solamente 10 mil de vida no me mates desgraciado no me mates porque te voy a pegar con con 2800 a ver 2800 que cuánto va a ser 15600 ahí está creo que sí se nota un poquito el daño extra que tiene y obviamente se va a notar más cuando lo tengamos en A plus que lo tenga a una estrella va a ser pues un dragonazo increíble y bueno ya para finalizar vamos a probar a los demás dragones porque se lo merecen no a ver aquí tenemos uno que es nivel 47 45 este Kevin Zabaleta se ve como que más amistoso vampiros 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 a ver blade blade no primero otro vampiro 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 eh spooky tú tú te toca salir a jugar después aquí ponemos a los otros vampiros blade y al otro que también quiere jugar que creo que están bastante bien sus elementos también me gustan están variaditos tienen elemento legendario por acá tiene elemento bélico por acá y primario acá también tiene primario así que creo que son buenas combinaciones y vamos a darle a ver vampiro furioso tú eres el más furioso y deberías de destrozarles la vida ¿no? ojo ojo un titán no me lo puedo creer un titán me voy a enfrentar un titán contra mi con mi dragón este nada más que él está más chetado él está chetadísimo y aparte me atacó primero a ver roba puntos de vida al oponente provoca muchísimo daño al oponente aleatorio con esto le puedo robar la vida sin atacarle el escudo tal vez sí ya no sé a ver colmillo sanguijuela a ver ahí va colmillo sanguijuela pues sí 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 funciona pero hasta ahí provoca muchísimo daño a un oponente aleatorio o sea que no va a ser al que tengo enfrente a ver tendré alguien que sea más fuerte contra él yo creo que sí tenemos justamente a mi vampirito glotón a ver glotoncito glotonito pégale con tu colmillo de sanguijuela y ya está sanguijuela ahí está me lo cargo 20 mil ya vieron bueno es que tenía escudo pero no le sirvió de nada creo que voy a perder el combate porque estoy viendo que sus dragones son muy fuertes y tiene más aparte al noble dragón arcano que me está tocando aquí los pies a ver último ultimatum ahí tienes uff no le voy a hacer nada con mis dragoncitos no puede ser voy a perder contra este inútil voy a perder contra esta persona pues porque sí a ver provoca muchísimo daño pero el usuario también recibe daño roba puntos de vida a ver victoria temeraria la victoria temeraria no sirvió de nada no fue no fue lo mejor que teníamos a ver voy a robarle vida a ver si le robamos lo suficiente para aguantar pero yo creo que no no hemos aguantado al noble dragón arcano que lo tiene A plus nivel 30 y bueno si nosotros hubiéramos tenido nuestros dragones en A plus hubiera sido otra cosa hubiera sido otra cosa muy distinta pero lo bonito de esto es que pudimos probarlo contra un dragón titán que de nada le sirvió el escudo vieron y ese dragón titán si estaba de nuestro nivel era C así que bueno fue una batalla pareja titán contra vampiro lo malo es que tenía dragones más chetadísimos así que yo creo que hasta aquí este video me voy un poquito triste porque bueno pues perdimos el último combate con mis tres dragoncitos vampiros pero no importa que después los van a ver brillar van a ver que estos dragones van a ser de los favoritos aquí de la casa van a ser súper poderosos en cuanto terminen sus pruebas y se vuelvan chetadísimos por lo menos el glotón que a ese si lo pienso subir a una estrella por lo menos así que bueno gente espero que les haya gustado un montón este video no sé que tan largo quedó pero si les gustó el video ya saben pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao